¡Suscríbete! 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 Pero no apareció, seguro que él se quedó tomando helado con su novia No puedo comprender cómo puede ser tan mamón Antes de conocerla, él era un rude boy Era flaco y muy rebelde y apestaba alcohol Pero un día Pony dejó de ser pan y le encontró sentido Su vida se puso a polonear y su doña lo puso a engordar Nunca más jugó fútbol con sus amigos Nunca más como se besó todo el día conmigo Todo esto Pony lo cambió por ser mamón Porque ahora es un mamón Porque Pony es mamón Pony lo cambió por ser mamón Que vieja situación, borracho otra vez Y sentado en la mesa, ya ni tiempo eres para Hasta amaneciendo el sol se asoma allá Y junto a tus amigos la conversa se irá Quiero decirles que me siento muy bien Quiero decirles que los quiero mucho Pony lo cambió por ser mamón Y no es que se me lo borracho algo sé Si en verdad yo lo siento o así Ya sé Todo acabará ya que de días trabajas y a la oficina te asoma Tu jefe te echará, tenías que llegar, has faltado mucho ya Antes ni lo estabas y me pones a llorar Quiero decirles que me siento muy mal, quiero decirles que me quiero matar No es que se me dio borracho, algo sé, es que en verdad yo lo siento, yo sé ¿Qué le dices? Quiero decirles que me siento muy mal, quiero decirles que me quiero No es que se me dio borracho, algo sé, es que en verdad yo lo siento, yo sé Ya estamos en el momento de bajar un punto que ha sido correcto Y quiero dar la atención, dar la vuelta, en el pez a nuestra que hago suena Puedo ver Esta tierra de odio y de luchar, de hoy hay tanto lugar de mi vida Y que abuso, sino la vida Tratado por este rumbo y puesto la debo la vida Porque la vida significa mucho tiempo para ti Si me entregara yo de ti por una mejor manera de vivir Por una manera de vivir Y besar, besar, besar Ya estamos en el momento de bajar un patacadillo corriendo Y erotar la adenina de abuelo Y expresar nuestra idea por fuera Porque... Ese no es más que un fracaso Cuando mejor actuar pues todo anda de malo Y de hecho la perdida sobrará Para ver caer toda una eternidad Toda una eternidad Y de hecho lo que está allá va a seguir Habiendo tanto egoísmo Egoísmo entregado por esa cara Y de hecho la perdida sobrará 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 Lo community. El sufrimiento de verdad Que la perdida sobrará Que la perdida sobrará Producto desde el bien Lleva Vía negro desde el cielo IDEA Cuántate 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 Ó Chronopedia ¡Suscríbete al canal! 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 I can be with you today I need someone, I need someone like you I need someone, I need someone like you I need someone, I need someone like you Gracias por ver el video. Solo sé que, el tiempo vivido hay que, no lo perderías jamás, no lo dejarías para ser, que todos los días nada podrá empezar, la alegría de unos trucos sacar, las palabras no pueden expresar, la mansión de unas que te hará. ¿Dónde quedó aquello? Por lo que luchaste, ese sueño que ya olvidaste, no dejes que yo se lo quite. Todo aquello que te dio felicidad y te hizo soñar. No dejes que yo se lo quite en todo. No dejes que yo se lo quite en todo. No dejes que yo se lo quite en todo. No dejes que yo se lo quite en todo. No dejes que yo se lo quite en todo. No dejes que yo se lo quite en todo. La verdad es que yo te vi, mi razón fue descubrir Y aunque no tengo recortes, saltaría el corazón Yo no te odio por haberme dejado con la beca en mano Pero sí por haberte revolcado con todos mis amigos Y pensar que yo creí que fue pura casualidad Cuando yo te encontré en la rotonda de Kini No trabajabas por necesidad, solo por puro placer Y lo hacías con todo el mundo, pero menos dormido No trabajabas por necesidad No trabajabas por necesidad No trabajabas por necesidad Y porque yo no soy una víctima más del sistema que lo que quieras descontrolar Volar Ya no tienes libertad, ni siquiera pa' pensar Ya que por tus ideas siempre te discriminaran Esto es un juego que siempre es igual y que nunca se terminará Porque tienes que aceptar que solo eres una sin jamar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video